Dentro de la polémica sobre el otro sí que se le extendió a Cuacar, concejales de Cartagena encuentran presuntas irregularidades en las garantías del contrato que se firmó bajo la administración de Dionisio Vélez, que hoy no cuenta con un seguro para el distrito. Además he manifestado que hoy ese contrato no tiene una póliza de seguro, hoy se está dando un infraseguro en dicha póliza, porque como lo quedé plasmado, el contrato no fue modificado en la cláusula 46, que establece que el contrato vale 4.000 millones, cuando realmente la administración del exalcalde Dionisio Vélez evaluó el contrato en 511.000 millones. Entonces hay una gran preocupación, si hoy a Cuacar le incumpliría el distrito de Cartagena, solamente podríamos hacer efectiva una garantía por 4.000 millones cuando el contrato hoy supera los 500.000 millones de pesos. Se espera que las investigaciones adelantadas por la Contraloría permitan esclarecer si se cumple o no con esta póliza.